A ver carnalitos, carnalitos, comenzamos Julio con toda la actitud Así que chiquitines, si ustedes quieren diamantes, 100, 200, 300, hasta 1000 diamantitos En este video lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con al menos 3 de sus amigos y sobre todo comentar su ID las veces que puedan Así que chiquitines, son los requisitos más fáciles chicos, háganlo ya mismo, comenzamos Hey, ¿qué pasa con ese nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito de su sección favorita De su sección tan amada, nuevo código para el día de hoy 7 de julio Y si chiquitines, pues básicamente ustedes ya saben como es esta nueva dinámica En la cual ustedes pueden obtener muchísimos, pero muchísimos diamantes Totalmente gratis, totalmente fácil y sobre todo totalmente sencillito Pues bien chiquitines, ustedes ya saben de que va esto Acá bajito en la primera línea de la descripción Yo les voy a dejar unas palabras Y en el comentario fijado también voy a dejar las palabras para que ustedes solo copien y peguen Ok, pero si ustedes lo quieren escribir Literalmente lo único que tienen que hacer es irse a google.com Y una vez entrando a google, pues vamos a poner acá en el buscador Atención, ok Atención Así Y tres signos de exclamación 1, 2, 3, ok Y vamos a colocar nuevos Perdón, nuevos códigos Free Fire, ok Y nosotros solo le tenemos que dar un Enter, ok Una vez colocado el Enter, pues literalmente chiquitines Solo vamos a tener que buscar la página en estas búsquedas Que es bastante, bastante fácil de encontrar Literalmente chiquitines Solo vamos a darle un poquito de zoom a la pantalla Para que ustedes lo vean mejor Y siempre van a estar entre la cuarta y la quinta Búsqueda cuando ustedes colocan esta palabra como tal, ok Entonces, literal, nosotros tenemos que buscar la página que se llama TodoDeJuegos.com Y acá vamos a ver que dice Deport Esta no es, acá dice Deport Tampoco es Y vamos a bajar otro poquito Y aquí dice TodoDeJuegos Entonces chiquitines Vamos a darle click a esta Y una vez le vamos a dar un click Nos va a dirigir a esta página chiquitines Y aquí vamos a tener que hacer lo siguiente Una vez estando acá Vamos a ver que dice Atención, nuevos códigos de Free Fire, junio 2021 Y acá hay un montón de información Realmente muy pero muy buena Y sobre todo muy importante, ok Acá podríamos ver Y yo ya lo estoy censurando Que hay algunos códigos Pero ojo Estos códigos no son realmente Los que les van a tocar Para que funcionen el día de hoy Solo tenemos que venir Y vamos a bajar un poquito más por acá Y hasta la parte de abajo Vamos a toparnos con este apartado En este apartado Solo le vamos a dar click A la que dice Los nuevos códigos de mayo, junio Que trae para Free Fire Todos nosotros Le vamos a dar un click Nos va a dirigir a esta otra página Y en esta otra página Nosotros solo tenemos que venir Y comenzar a bajar, bajar, bajar Y ahí tendríamos el código del día de hoy Chiquitines Tienen que hacer todo este proceso Es bastante fácil Bastante sencillo Y sobre todo Bastante, bastante buenardo Así que chiquitines Una pequeña recomendación Algo que yo les quiero decir así Algo súper buenísimo Si ustedes Pónganse bien trucha Porque si ustedes vienen Y dan click por aquí Donde hoy como anuncio Le van a dar un click Esperan 60 segundos Y listísimo Regresan luego a la página Y listo Así que chiquitines Básicamente Esa es la información Que les tengo el día de hoy Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye